hola que tal amigos les envio un saludo muy especial espero que se encuentren muy bien y como siempre te doy las gracias por estar acompañándome nuevamente en este vídeo el día de hoy te quiero compartir la decoración de mis mesitas de entrada tengo dos mesitas y las quise decorar fue una decoración supremamente sencilla y muy diferente espero que te guste igual como me gusta a mí si estás acá por primera vez por favor suscríbete y si te gustan mis vídeos por favor compártelo con tus amigos no te olvides de darme un like un comentario y ni tampoco te olvides de seguirme para esta primer mesita lo que hice fue que la cubrí con unas guirnaldas en un principio quise cubrirle solamente lo que eran las patas y la parte de abajo la idea que tengo es hacer un escenario de invierno algo bien rústico algo que sea que tenga bastante verde y animalitos luego me decidí a colocar también en la parte de arriba para cubrir bien esta mesita con bastante verde aproveche que tengo estas tablas tengo bastantes de ellas las coloque en la parte de atrás no solamente para que le diera un bonito color sino también para cubrir la instalación y empecé a cubrir las patas de la mesa con estas ramitas nevadas como les dije quiero hacer como un escenario de invierno y estas ramitas le caen bien quiero algo bien rústico en la parte de abajo le coloque unos conos secos unos conos nevados y también este reno en realidad los escenarios que quiero hacer es con renos ya que tengo varios de ellos los he utilizado mucho en todas las navidades pero esta vez quiero hacer algo diferente coloque este otro blanquito en la parte de arriba y lo voy a acompañar con estos conos que compré en tijaymas compré dos de ellos que me parecieron muy bonitos muy elegantes ahora los quiero dejar en esta parte de pronto más adelante los puedo decorar en algo otra parte pero por ahora los quiero dejar acá encima con la con el reno también le coloque unos con hitos nevados y también unos con hitos secos le rocié por los lados también un poquito de nieve artificial encima le coloque este cuadro que me parece muy bonito dice paz amor y alegría luego me decidí a ponerle unas lucecitas estas lucecitas las coloque alrededor de toda la mesa y también como pueden ver cubrí un poco más la mesa para que quedara mucho más verdecita luego puse otro reno que tenía ya que esa era la idea así fue como me quedó inicialmente pero luego también quise hacer otros cambios quité el árbol del lado porque me parecía que se veía como muy atacado y miren como me quedó ahora sí solito le coloque más guirnaldas por el borde de las tablas y este fue el resultado final en la segunda mesita también voy a hacer algo parecido esta es la mesita de la entrada de la casa le puse una colchita como pueden ver también de unos pinitos y unos renos me parece que queda bien bonita encima le voy a colocar este reno grande que tengo que también lo han visto ya en muchas decoraciones me gusta mucho porque me parece muy bonito dice paz en la parte de abajo en el cuellito le voy a colocar este moñito amarillo y encima el moñito rojo para que le dé un poco más de vida estoy utilizando mucho el color plata y el dorado a los lados de la mesita voy a colocar estos aros me parecen muy bonitos tienen unos cristales también los he utilizado en diferentes ocasiones los he puesto como coronas también los he decorado de diferentes maneras los aros voy a colocar estas canecas estas canecas también las tengo hace tiempo y me gustan mucho sobre todo para esta época decore las canecas con estas ramas de pinos que tengo nevado y unas esferas doradas esta es una decoración bien fácil bien sencilla pero sobre todo muy diferente a todas las que yo he hecho en la navidad pero me parece que es bonito decorar siempre la entrada sobre todo con cosas que ya tenemos en casa que podemos reutilizar y esto es lo bonito de la navidad hacer cosas diferentes en la parte de abajo con lo que esta bandeja también esta bandeja hacía tiempo que la tenía la utilizo mucho en mi cuarto y esta calabaza me gusta mucho tiene luces la compré hace mucho tiempo también en la IKEA y la utilizo mucho para mis decoraciones esta natividad la amo me parece muy linda tiene la palabra joy me la regaló mi amiga patricia a quien le agradezco también mucho estas ideas de decoración la puse en frente de la calabaza para que la lumbre y al lado también le puse unas cuantas decoración citas doradas para que me hagan contraste esta es una esfera del árbol de navidad pero me fascina el pajarito que tiene dentro y por eso me gusta mucho para decorar alrededor de la alfombra con lo que esta guirnalda plateada es como unos flequitos de metal último movilada bandeja para el centro y a los lados le coloque un búfalo de peluche y un caballito en la parte de arriba en la pared coloque estos dos cuadros dice joy to the world me parecen unos cuadros bien bonitos también siempre los he utilizado pero sobre todo me gusta acá en esta decoración para que le dé un tono más alegre no quise saturar mucho estas decoraciones con el color rojo ya que éste también va a ir en la sala y en el comedor este fue el resultado final es mi favorito parto de todo cuando tú y yo y me decken las hojas haciendo todo todo se vea como si 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 se vea un saludo 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado Que se inspiren también a decorar sus mesitas de entrada Que tengan un precioso día y que el Señor los bendiga Chao Gracias por ver el video